Gabriela generalmente vota a espaldas del Instituto Cultural Cabañas, pero esta vez la casilla no estuvo instalada, por lo que fue a la urna especial que estaba frente al recinto donde tampoco pudo. Mi impedimento es que siempre he venido a votar aquí a Hospicio Cabañas y resulta que hoy yo vine porque vi la casilla y me dicen que no, que es una casilla especial, que no se puede votar, que tengo que buscarla, la que me corresponda. No sé por qué hoy la cambiaron, pero igual no sé si su sistema, según ellos dicen que su sistema no está apto para no venir a votar. Le comento que pues está aquí mi trabajo y es muy importante pues yo votar ahorita temprano. Como el domicilio que aparece en su credencial la ubica como vecina de la zona, el sistema le impide votar porque las casillas especiales son para personas en tránsito, ya sea de otras entidades o municipios. Cerca de las 9.15 apenas habían participado 56 personas de los 2.000 potenciales votantes. Daniel Trejo es un ministro de culto, él fue junto con su familia a votar. Desde su punto de vista esta vez hubo más participación que en la consulta para enjuiciar a los expresidentes. En este punto había más de 4.800 boletas. Creo que es un ejercicio fundamental para continuar con la democracia en nuestro país. Yo soy ya mayor de edad, me tocó vivir con presidentes que hicieron lo que quisieron con este país. Creo que es nuestra responsabilidad como generación dejarle a nuestros hijos una democracia un poco más robusta. Pablo Martínez es programador web. Es de Durango, pero está en Jalisco por cuestiones laborales. Este domingo llegó aproximadamente a las 7 y media de la mañana para votar. Si me puedo decir tu nombre y a qué te dedicas, por favor. Me llamo Pablo Martínez Bustillos y me dedico a... soy programador web. ¿Y por qué viniste a votar el día de hoy a la revocación de mandato? Me parece que es un ejercicio de participación democrática que es justo, es necesario y puede sentar las bases para lo que son acontecimientos posteriores. ¿Qué te dicen tus amistades de que vas a votar? Realmente no es algo que trate mucho con ellos, pero pues bueno, me parece que es algo que es personal de cada quien. Todos deberíamos de ejercer nuestro derecho al voto y pues bueno, hacer lo que consideremos práctico y responsable. ¿A qué edad llegaste aquí a la revocación? Llegué a las 7, 7 y media aproximadamente. ¿Y tú de dónde eres? Soy de Durango. ¿De Durango? ¿Y qué haces por acá? Vengo por cuestiones laborales. ¿O sea, tienes aquí para presentar días? Sí. Muchísimas gracias. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.